¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo a su amigo Juan Martínez de Estudio Lagogues Production y a nombre de todos mis amigos que conformamos la radio maldita, pues a ti amigo sonidero, amigo que nos sigues, a todos nuestros clientes, quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo en compañía de tus seres queridos y recuerda, si manejas no tomes, y si tomas, pues no manejes, feliz navidad y un próspero año nuevo dos mil catorce. Te lo deseamos, tus amigos de Lagogues Production y el grupo que conformamos, la radio maldita, la radio de Colombia. Hasta luego.